Si usted extrañaba las pifias del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues está de suerte, ya que al parecer han quedado algunos vestigios. Y como ejemplo, el oficio que envió la Secretaría de Cultura a su personal para recordarles el descanso obligatorio que tendrían este 4 de febrero por la conmemoración de la Batalla de Puebla. No, esperen, ¿cómo? Pues sí, resulta que confundieron el 5 de febrero, que es conocido como el Día de la Constitución Mexicana, con el 5 de mayo, que ese sí, es el Día de la Batalla de Puebla. Aunque después se intentó justificar que dicho documento con el error no existió y fue tachado incluso de fake news, el periódico El Universal confirmó que el escrito sí fue enviado a correos electrónicos diversos. Y hasta los críticos más férreos se burlaron del error, como el expresidente Felipe Calderón, que dijo que, bueno, si se puede enseñar inglés sin saberlo, ¿por qué no se puede dirigir la Secretaría de Cultura sin tenerla? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!